Esto me imagino la conmoción que habrá generado Santiago en Japón, ¿no? La verdad que es impresionante. Es quizás un hecho que ha generado un impacto que no se ha visto en muchísimo tiempo. Yo diría que arriesgando es el hecho más impactante de los últimos 20 años mínimo. Sí, a ver, tratemos de poner un poco en contexto, vos me vas a ayudar más desde ahí, pero Jin Soabe es el líder del partido político más grande de Japón, ¿correcto? Es decir, para darle una dimensión y ponerlo en contexto, es un magnicidio de proporciones que obviamente está generando seguramente también una crisis política. Exactamente, el Partido Liberal Democrático es el partido más grande de Japón, es el que gobierna actualmente y es el que ha gobernado durante la mayor parte de los últimos años. el actual ministro Kishida es parte de este partido y Abe Shinso venía gobernando desde el 2012 hasta el 2020 y tuvo que dejar su cargo por motivos de salud, por una enfermedad crónica que lo aquejaba, fue reemplazado por Suga, luego Kishida, pero ha sido sin lugar a dudas el político más importante y que ha logrado más desequilibrio en la política japonesa de los últimos tiempos. Claro. Santiago, a ver, ¿qué se sabe del atacante, del homicida? ¿Qué se pudo saber? ¿Si hay algún móvil? ¿Si había algo que lo motivaba? Bueno, el atacante es un hombre de 41 años que solía pertenecer a las fuerzas de autodefensa de Japón, o sea, un militar retirado, y el móvil aparentemente, por lo que él expresó en el momento que fue atrapado por las fuerzas de seguridad, fue que simplemente no comulgaba con la idea que pregonaba Abe Shinso, no tenía aprecio por su persona y lo deseaba muerto. Literalmente fueron las palabras que pronunció. Pero, ¿podemos hablar de un lobo solitario, de un atacante suelto, o crees que puede haber alguna otra cuestión de fondo? Sí, digo, una organización más global. Claro, todo indicaría que es un lobo solitario, por así decirlo. Sin embargo, obviamente, en lo que refiere a las redes sociales y los grandes medios, están habiendo teorías conspirativas de todos los tamaños y colores. Sobre todo por los valores que representaba Abe Shinso y por los enemigos que había logrado, o que había creado a lo largo de los años, producto de las reformas importantes que él buscaba, entre esas, cambiar, por ejemplo, la constitución pacifista de Japón, ni más ni menos. Claro. Vos me hablaste, Santiago, en el comienzo de la entrevista de un arma casera. Está poniendo el foco ahí. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, porque hay un dato que quizás la mayoría de la gente desconoce, que en Japón es muy difícil, prácticamente imposible, conseguir armas de fuego. El ciudadano común, para conseguir un arma de fuego, tiene que mover cielo y tierra, prácticamente. La fuerza de seguridad o la mafia son los únicos sectores que pueden conseguirlas. Entonces, el primer impacto que hubo en esta situación fue que justamente el ataque proviniera de un arma de fuego. Y se comprobó, se vio, que efectivamente era un arma casera, con lo cual también queda demostrado que el conocimiento militar que tenía este sujeto claramente fue importante para que pudiera generar esta arma que era similar a una escopeta. Claro. Sigo con datos, para que nos ayudes a tomar dimensión de la noticia. O sea, acá alguien me cuenta que el primer ministro, Abe, justamente es el más longevo de Japón. Gobernó 2006 durante un año, luego volvió al poder 2002 y 2020. Quiere decir, estaba hablando, digamos, quizás del político más importante de los últimos 50 años. Sin lugar a dudas. Además, él tiene un historial político porque su abuelo también fue primer ministro. Su familia es política, su familia está atravesada por la clase política japonesa y él, indudablemente, ha dado un salto en lo que refiere a la imagen, a lo que refiere a la cercanía con la gente. Los primeros ministros antes eran más alejados del pueblo en general, no tenían tanto tacto. En cambio, Shinzo Abe tiene imágenes icónicas, como por ejemplo, seguramente ustedes lo recordarán, cuando se hizo la promoción de los Juegos Olímpicos de Tokio, en su momento él disfrazado de Mario Bros. apareciendo en el estadio. Fue algo muy significativo y muy poco común para la clase política. Era muy popular, digamos. Exacto, exactamente. Y volvé a reconstruir un poco lo que fue justamente el hecho, el ataque. ¿Dónde estaba? ¿Cómo sortió la seguridad del ex primer ministro este atacante, este lobo solitario? Bueno, primero hay que aclarar que los actos políticos en Japón no son tan multitudinarios como son en Argentina, en América, en general, o en Europa. La gente no se aglutina alrededor del político en grandes cantidades. Generalmente son pocas personas. Entonces, había pocos individuos alrededor, él estaba bastante solo, con su seguridad alrededor, pero no encima, por así decirlo. Y este sujeto se acercó, mientras él pronunciaba el discurso, como cualquier espectador común, y se fue posicionando hacia la espalda del ex primer ministro, y desde allí sacó este artefacto similar a una escopeta, y disparó dos tiros. El primer tiro, que fue quizás el más ruidoso, no dio en el blanco, y ahí llama la atención la lentitud de la fuerza de seguridad, porque el tipo tuvo tiempo para realizar un segundo disparo, que efectivamente dio en el pecho de Avellino. Claro, tremendo, tremendo lo que contás, Santiago. Un impacto total. El mundo está hablando de esto. Te agradecemos, obviamente, el contacto. ¿Qué te llevó a Japón? ¿En qué ciudad vivís? Estoy en la ciudad de Yokohama, que está a 30 kilómetros de Tokio, y bueno, me trajo a Japón el interés de probar vivir en un lugar lejano y sumar experiencias profesionales, ¿no? Bueno, y ahí estás trabajando en medios, ¿qué estás haciendo? Sí, exactamente, estoy en medios trabajando aquí. Bueno, gracias, Santiago, por... Bueno, gracias, spinningas por... Para...